¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, señoras y señores, con todos ustedes a ver y ganar fin de semana. Aquí estamos ya con los dos equipos, con los seis concursantes y con muchas ganas de acompañarles. Que lo pasen muy bien con nosotros y esperemos que mañana también, domingo, en el pequeño gran minuto, un concursante celebre esa prueba consiguiendo superarla. Tenemos ya 2.430 euros para la prueba del domingo, pero empieza el juego el sábado presentándoles el equipo rojo. Esta semana tenemos a Nanán, Lucas y Francisco. ¡Bienvenidos! El azar ha designado estas posiciones con el número uno, Nanán García Alcalá. ¡Bienvenido! Bien hallado. Farrán, el nombre es Farrán, Fernando, ¿verdad? Farrán. Pero, ¿cómo lo llaman los nietos? Nanán. Muy bien. Y le encanta que lo llamen así. Encantado estoy. Le encanta. De Tarrasa, informático, que vuelve a estar con nosotros y ahora por el fin de semana. Mucha suerte en el equipo rojo, que vaya muy bien. Tenemos la satisfacción de encontrarnos ahora en el fin de semana con Lucas Delgado. Lo conocen perfectamente porque estuvo con los programas especiales el año pasado, celebrando aquí el vigésimo aniversario y recordándonos que los suyos son los aviones. Lucas, bienvenido. Bien hallado, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese trabajo en el aeropuerto de Barcelona? Va bien, como siempre. Pero es muy importante que vaya bien, que vaya bien, porque cuando viajamos, cuando utilizamos precisamente ese medio de transporte, el avión, así es que necesitamos el trabajo de Lucas, que es importantísimo, que consiga aparcar correctamente los aviones, ¿verdad? Técnico de operaciones aéreas. Eso es. Y eso es lo que hace Lucas. ¿Cómo lo hace? Pues lo hacemos así, con unas palas o unos toletes luminosos si es de noche e indicamos al avión que avance, que gire hacia un lado o hacia el otro y que sobre todo que pare, porque si no para, mal. ¿Sobre todo que pare? Claro. Claro, sobre todo que pare. Señalero de pista en el Prat. Lucas, bienvenido y mucha, mucha suerte. Gracias. Que vaya muy bien. Y también en este equipo rojo tenemos a Francisco Navarro, de Tomelloso. Seguro, seguro que recuerdan a Francisco en los programas diarios. Seguro dejó su impronta. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, Jordi. Sí, encantado de estar otra vez aquí. Hombre, y además un artículo en la voz de Tomelloso maravilloso. Gracias, Francisco. Muchas gracias porque nos dedicó a un artículo, bueno, que, vamos, es que nos suben los colores, vamos, de tantos halagos. No, gracias a vosotros por lo bien que os portáis con un servidor vuestro. Con ustedes, con todos, con todos los concursantes. Y el gran respeto a los espectadores, que son los que nos mantienen, ¿verdad? Ya 21 años. Al final son los que nos mantienen. Son los que nos mantienen donde estamos. A todos. En la voz de Tomelloso, ahí está, director de ese diario digital. Efectivamente. Estamos en la era digital, Francisco, ¿verdad? En la era digital. ¿Usted empezó periodismo de papel? Vamos, de papel, ¿no? Empecé periodismo con unas tablillas de arcilla, incluso. Juanjo, tienes un colega. Le presento al sabio que ya lo conoce, naturalmente. Aquí saludamos a nuestro querido Juanjo Cardenal. Fíjate lo que cuenta Francisco. Qué bonito, qué entrañable, ¿verdad? Sí, pues somos casi, casi de la misma quinta. Empieza el juego. Batería de preguntas para este equipo. ¿Preparado, Juanjo? ¿Preparado? Pues mucha suerte y a responder. Adelante, tiempo. ¿Qué título nobiliario se otorgaba a los hijos de los zares rusos? ¿Gran duque o gran príncipe? Gran duque. Correcto. ¿Cuántas son las cazafantasmas, tres o cuatro? Tres. No es correcto. ¿Quién es el autor del álbum publicado en 2017, Obras son amores, en el que participan numerosos músicos invitados? ¿Antonio Carmona o Antonio Oroz? Antonio Carmona. Correcto. ¿Qué ciudad, la quinta más poblada de la India, Es conocida como el Silicon Valley del país? Bangalore. Bangalore o Madras. Bangalore. Correcto. ¿Qué hubo entre Prasiles y Sigismunda, Los protagonistas de la última obra de Cervantes, Amores o Trabajos? Amores. No es correcto. ¿Cómo se prepara un plato a la milanesa? ¿Acompañado de verduras o rebozado? Rebozado. Correcto. ¿En qué posición estamos cuando nos ponemos en decúbito supino, Acostados boca arriba o Acostados boca abajo? Eh, boca arriba. Correcto. Según el refranero popular, Dios da pan a quien no tiene dientes o a quien no tiene hambre. Dientes. Correcto. ¿Cuál era la función de las antiguas alcazar? Tiempo no entró, esta no entró, Juanjo. Esta no entró, será para el otro equipo. 120 puntitos el equipo rojo y ahora entra el equipo azul. Recambio. Aquí tenemos los veteranos, Andrea, Antonio, Javier. Sí, sí, son más veteranos, ya llevan semanas con nosotros, como Andrea Sanz. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Cuarto, cuarto fin de semana. El azar ha hecho que los veteranos todos en el azul y los nuevos todos en el equipo rojo. Bueno, pero es así, el azar, el sorteo. Andrea, recuérdenos que trabaja en Zaragoza en la universidad. Exacto, en la universidad de auxiliar de biblioteca, en el centro de lenguas modernas para más datos. Exactamente, ahí, en la universidad. Y que tiene una niña de dos años hermosísima que se llama Patricia. Exacto. Andrea, con 600 puntos, mucha suerte, que vaya muy bien equipo azul. Antonio Ruiz Millán, cuéntenos, de Llerena, de Badajoz. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Antonio, que ha estado trabajando como profesor de secundaria durante muchos años, al lado de la música, del inglés, ¿verdad?, con los alumnos. Y de lo que cayera. Bueno, a veces había que hacer de todo. ¿Sí? Sí, tecnología, bueno. Claro, porque un día se pone enfermo un colega, ¿verdad?, y hay que sustituir, hay que ayudar también. Esas actividades varias, ¿no? Antonio, ahora jubilado, dedicándose también a la gran afición que es la música, ¿la mantiene? El rock and roll con los perchas. El rock and roll con los perchas. ¡Ole, Antonio! Suerte, que vaya muy bien. Y Javier Sánchez Nocea, de Sevilla. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Jordi. Javier es licenciado en Derecho, trabaja en la Administración, es el tercer fin de semana con nosotros, ya tiene 560 en el marcador y también da clases en una academia preparando, ¿verdad? Cierto. Alumnos. Y hoy para Javier y su familia es un día muy bonito, muy bonito, porque... ¿Cómo se llama su hija? Mi hija se llama Dana. 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 ¿Que es un nombre celta? Es un nombre de la mitología celta, la diosa de la fertilidad y de las aguas, y bueno, para mí ahora mismo es el nombre más bonito que existe. ¡Qué bonito! Y además hoy, feliz día, aniversario. Hoy es su santo. Pues felicidades. Muchas gracias. Mucha suerte y a ganar muchos puntos. Equipo azul, ponemos todos los marcadores ya del equipo azul, solo equipo en marcha, y Juanjo, cuando quieras esa pregunta que antes quedó interrumpida. Tiempo. ¿Cuál era la función de las antiguas alcazabas árabes? ¿Lugar de oración o residencia del gobernador? Lugar de oración. No es correcto. ¿Qué instrumento de cuerda percutida lo es por los pelos, ya que solo tiene una, el birimbau o el shamisen? El birimbau. Correcto. ¿A qué país perteneces, Latina, la ciudad donde nació Eugenio y Onesco, Italia o Rumanía? Rumanía. Correcto. Según narra el Nuevo Testamento, la madre de Jesús era María. Pero, ¿quién era su abuela, Ana o Isabel? Ana. Correcto. ¿Qué pasaje del Quijote nos vendrá a la memoria si visitamos el bello municipio de Campo de Criptana? ¿El pasaje de los molinos de viento o la visita a Dulcine? Los molinos de viento. Correcto. ¿Qué plato chino a base de trozos surtidos de carnes salteados con verduras se sirve con arroz? ¿El chop suey o el pad thai? ¿Chop suey? Correcto. ¿Qué personaje de ficción del oeste americano recibió el apodo de quemosabe? ¿El zorro o el llanero solitario? El llanero solitario. Correcto. Dicen que tienes veneno en la piel. ¡Tiempo! No entró. Qué lástima, ¿verdad? Además, con esa letra tan bonita. Iba por buen camino. Iba por buen camino, ¿verdad? Antonio se quedó con ganas de responder a esta pregunta, pero sí que respondió a la pregunta exprés, que correctamente, además, que haremos más tarde a los espectadores. 120 puntitos también ha conseguido el equipo azul. Y atención, que vamos a jugar ahora a nombre oculto. Están todos invitados y la primera pareja que se va a enfrentar aquí con los pulsadores, Nanán y Andrea. Y para empezar este juego buscamos, atención, una canción. Preparados, 20 segunditos, señor Closas, cuando quiera, adelante con las letras desordenadas. Desordenadas, tiempo. Y la canción es... Andrea. Mediterráneo. Mediterráneo. Posiblemente la canción más emblemática de Joan Manuel Sarrat, Contragustos. No hay nada escrito, ¿no? Pero quizá... Bueno, una de las más emblemáticas de Joan Manuel Sarrat. Lo dejamos ahí. Sí, y una gira ya muy prontito, precisamente con ese título, Mediterráneo. Un homenaje, recuerdo, a ese álbum extraordinario del Gran Sarrat. Mediterráneo y 100 puntitos para el equipo azul. Vamos a ver, Nanán, atento también los dos. El tema es la pintura, así, en general, una pintura. Un título, un cuadro. Preparados, tiempo. A ver, una pintura. Un cuadro titulado... Nanán, Sansón y Dalila. Sansón y Dalila en el apartado de pintura, porque nos referimos a la obra de Rubens, datada en 1610, y se encuentra y se conserva en la National Gallery de Londres. Efectivamente. Pues muy bien, Nanán. 100 puntitos para su equipo. Y empate en el marcador. Sigue el empate. Cambio de pareja. Entran ahora Lucas y Antonio. Adelante, recambio. Vamos, rápido. Preparados, Lucas, Antonio. Manos atrás, Antonio, por favor. Ay. A ver qué le da antes al pulsador y descubre este tema que buscamos del reino animal. Preparados, tiempo. Reino animal. Antonio. Y hiena manchada. Y hiena manchada. Sí, hiena manchada. Aunque usted se sorprenda, la hiena manchada habita en buena parte del continente africano y al contrario de lo que se cree, no solo es carroñera, sino que también es una hábil cazadora, la hiena manchada. Se nota que sigue los documentales de la 2, con muchísima atención, Antonio. Ni siesta ni nada. Nada, nada, nada. Ni una cabezadita. No, no, no. Cuando ve las hienas, ¿verdad? Cien puntitos. Y ahora, para la misma pareja, atentos. Denominación de origen. Este es el título, así, genérico. A ver quién es más rápido y consigue descubrir este tema que está oculto. Tiempo. A ver, a ver qué tenemos ahora. Una denominación de origen. Rivera Sacra. ¿Cómo? Rivera Sacra. Y no lo ha dicho exacto. ¡Rebote! ¡Ribeira Sacra! Faltaba una I, lo siento, Lucas. Es que faltaba esa I que sí que ha dicho Antonio. Rivera Sacra, efectivamente. Es la zona de producción vinícola que comprende las riberas de los ríos Miño, Sil, Cabe y Vivei, principalmente. Divida entre las provincias de Ourense y Lugo. Los 100 puntos se los lleva el equipo azul, que sube a 420. Y cambio de pareja. Entran Francisco y Javier. Este es el juego. El juego es nombre oculto. Es un nombre que está oculto, que está desordenado. Hay que ordenarlo. Pues, atención, ahora buscamos una novela. A ver, a ver, a ver, a ver quién ve el título de esta novela, señor Closas. ¡Tiempo! 20 segunditos. A ver si les suena. Un título veterano... ...de una escritora que triunfó... Novela, ¿eh? Novela. Escribió muchas novelas la autora. Se acabó el tiempo, sonó la campana ya, Javier, qué lástima. Fuera de tiempo, no podrá ganar, pero ¿qué iba a decir? Me parece que era Cianuro Espumoso. Sí, la novela de Agatha Christie, publicada en 1945. Cianuro Espumoso, por un par de segundos. Sí, Agatha Christie, Agatha Christie, la autora. Un poquito antes, Javier, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Los 100 puntos, nadie se los lleva. Y última incógnita en nombre oculto. A ver, espero que antes de que se consuman los 20 segundos, van a dar con el tema. Es una profesión. A ver, una profesión. Preparados todos jugando. Fíjense bien, tiempo. Y se enciende el azul. Técnico informático. Técnico informático, bueno, ya lo saben. Se ocupa de la reparación y mantenimiento de los equipos informáticos, tanto para empresas como para particulares. Muy bien. Y además está pendiente de toda la informática, como nuestro maravilloso técnico informático, Josep Closas, que gracias a él podemos ver cómo cambian los marcadores, cómo cambian esas respuestas, como ahora suben 100 puntos al equipo azul. Muy bien, Javier. La informática que nos acompaña en nuestras vidas, en todo, en todo. Lo decíamos antes, ¿verdad, Antonio? Ahora mundo absolutamente digital. Pues, no, Antonio no, Francisco. Francisco Navarro, que le he cambiado el nombre. Da igual. Pero a Antonio también le gusta, ¿verdad? Que es bonito. Vamos a cambiar de pareja, a seguir la pista y entra Nanán. Y sí, ahora entra Antonio, por favor, a seguir la pista. Atención, preparados, manos atrás. Seguimos la pista. La primera dice, su nombre procede del árabe. Segunda, destaca el mercado de los invasores. Caramba. Bueno, tercera. En su escudo hay tres torres y un murciélago. Mire qué bonito. Nanán. Valencia. Valencia. Claro, murciélago y has ido a Valencia. No, rebote. Yo iba a decir Valencia también. Iba a decir Valencia, pues no, 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 Valencia, no. Yo no digo nada, pero por ahí hay un concursante que ya lo sabe. Cuarta. Cada año se celebra una feria muy popular. Nanán. Alicante. Alicante. Claro, procede del árabe. Muy bien. Pero no rebote. Zafra. Zafra. No, no es zafra. Badajoz, no. Bueno, quinta. Para ir a tomar algo, visite la zona. La zona en... Taragoza. Taragoza. No. Eso es el tubo. Rebote, Antonio. Medina del Campo. ¿Cómo? Medina del Campo. Valladolid. No. Piensen que su nombre procede del árabe, hemos dicho. En la primera ya se podía saber. Bueno, de hecho, no digo el nombre porque entonces es otra pista. Hay un concursante que ya lo sabe. Se ubica en la comarca de Los Llanos. Los Llanos, ¿no? Bueno, pues voy a darles una pista ya definitiva. Andrés Iniesta es su hijo... Adoptivo. Rojo. Albacete. Albacete y Francisco. ¿Está usted de acuerdo? De acuerdo. Hombre, ha sufrido, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Claro. Desde los invasores. Sí, usted es de Ciudad Real, de Tomelloso. Desde los invasores. ¿Los invasores? Desde los invasores. El mercado de los invasores, Juanjo. Sí, y su nombre procede del árabe. Era la primera pista. Albacete, que se traduce como la llanura o el llano, en alusión a la planicie que caracteriza la geografía del lugar. Para Azorín, es la Nueva York de la Mancha. Nanán, no era Alicante, era Albacete. Muy bien. 100 puntitos, pero ha llegado, ha llegado Albacete. 100 puntos para el equipo rojo. Y cambiamos de pareja. Entran Francisco y Andrea. Entra Francisco, que es de Castilla-La Mancha. Y lo tenía clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Bueno, pues ahora, otro tema. La primera dice, habla de un nuevo comienzo. Segunda. Francisco, diga. El Evangelio. El Evangelio. No, rebote. Estaba pensando lo mismo. Lo mismo, pues no lo diga. Segunda. Los cambios pueden ser difíciles. A ver, cambios. Tercera. Con paciencia y cariño sanan las heridas. Paciencia, cariño, no. Bueno. Cuarta. La historia, atención, la historia se desarrolla en el medio rural. El paciente inglés. El paciente inglés. No. No, rebote. No sé, no sé. Una niña se encuentra ahora en una nueva familia. Andrea. Ana de las Tejas Verdes. No, rebote. Ana Frank. Ana Frank. No, 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 no. Nada, nada. Ha sido, atención, una de las películas mejor consideradas del 2017, del año pasado. Andrea. Lady Blue. Lady Blue. No, rebote. Nada, no digo nada. Ni Lady Bird tampoco, ¿eh? No, no. Ya, ya, ya. Ya sé que iba por ahí. Sí, sí, sí. El debut de su directora, atención, atención, Carla Simón, ha sido realmente prometedor. Andrea. Verano 1943. No, rebote. Ay, Francisco, que se lo ha puesto en bandeja. Verano 1945. Ay, que no, que no tiene rima esta película. No, por favor. A ver, Andrea, fine, atentos, no digan nada. A ver qué le da primero. Se ha llevado premios fuera y dentro de nuestras fronteras. Andrea. Verano 1973. No. Rebote. Verano 1980. No lo sé. Hay más años, ¿eh? No lo sé. Hay más años. Bueno, a ver si llegan, ¿no? Entre ellos, el Goya a la mejor dirección Nobel. Andrea. Verano 1982. No. No. Rebote, Francisco. Verano 1978. Ay, Dios mío. Pero si yo estaba haciendo la milión ese año. No, hombre, no, por favor, Francisco, no, no. Si la niña no había nacido. No había nacido. Ay, es la última pista. A ver si encuentran el año, ¿verdad? Es el periodo estival de un año concreto, claro, de un año concreto. Andrea. Verano 1986. No. Rebote. No. La última, Francisco. Verano 1941. No. Por favor, vayan a ver Cine Español. Es que... Vean el Cine Español, por favor. Que gana el Goya, que gana los premios Gaudí, que gana, como hemos dicho, Juanjo Goya, la mejor dirección Nobel, Carla Simón. Ha dicho 43, ha dicho 73, pero era... Verano 1986. 1993. La triunfadora de la última edición de los premios Gaudí, ¿no? Los galardones a mejor película. Mejor dirección, mejor guión, mejor actriz secundaria para Bruna Cousy. Y también mejor montaje. Y sobre todo, esa recomendación, vean el Cine Español, vean el Cine Español extraordinario que se está haciendo como Astiu, 1993, verano 1993. Nadie consiguió 100 puntitos, cambio de pareja, entran Lucas y Javier, adelante. Vamos a ver, vamos a ver, otro tema. Primera pista. El riesgo es algo con lo que hay que contar. El puenting. El puenting. Pues sí, hay riesgo. No, rebote. Misión imposible. Misión imposible. La uno, la tres, la cinco, la ocho. Una bella. Dos. Visita distintos países alrededor del mundo. Tercera. Vamos a ver, Javier. ¿El Rally Dakar? El Rally Dakar, no, rebote. No dice nada, Lucas. Sí, hay muchos riesgos. Rally Dakar. Tercera. Esta será la más larga de la historia. Sigo, cuarta. Atención, tiene millones de seguidores. ¿Hay millones de seguidores? ¿De qué? Atención, quinta. Esta es muy buena. Comienza mañana, mañana 18 de marzo en... Lusail, Catar. En Catar, que comienza mañana, mañana. Sexta. Y culminará, atención, en Valencia, en el mes de noviembre. En Valencia. A ver, no se les ocurre. Lucas. La regata de la Vuelta al Mundo. La regata de la Vuelta al Mundo, no. Ahora no es... No, rebote. La Ocean Race, no. A ver, el riesgo es algo con lo que hay que contar. Y tienen millones de seguidores en todo el mundo. A ver, millones de seguidores. Que muchos nos están viendo ahora. Los competidores suelen ser jóvenes. A ver, ¿qué buscamos? Lucas. La Spartan Race. No, rebotes. Se están complicando la vida. No lo sé. Más sencillo. Bueno, a ver si con esta pista, ¿verdad? Porque ya los espectadores lo saben. La velocidad es otra de sus protagonistas. Velocidad. Jóvenes. No. Sigo. Este año, atención, con esta pista yo creo que sí, que ya lo dirán, compite el Ángel Nieto Team. Rojo. El Campeonato Mundial de Motociclismo. ¡Por fin, Juanjo! El Campeonato Mundial de Motociclismo. Ellos van más rápido que ustedes. Vamos a aclarar una cosita. Precisamente, este año compite el Ángel Nieto Team, porque a finales del 17, el Aspart Team cambió su nombre a Ángel Nieto Team en honor al gran piloto 12 más 1, campeón del mundo. Efectivamente, y empieza mañana ese Campeonato Mundial de Motociclismo. Ahí estarán Lorenzo, Márquez, Pedrosa, Rossi. Se verán las caras. Suerte a todos los pilotos españoles que compiten ahí en ese gran Campeonato Mundial. Y a ese equipo, efectivamente, esa pista que fue definitiva, Ángel Nieto Team, como decíamos, homenaje al desaparecido, al gran campeón, al gran Ángel Nieto. ¡Cien puntos! ¡Por fin! Era motociclismo. Se complicaban la vida. Estos son los marcadores. Situación muy interesante. 420, 520 para no os paséis hoy para la gran prueba de los sábados. Prepárense, porque antes, atención, ayer en nuestra Pregunta Express les pedíamos cuál era el nombre artístico del humorista Luis Sánchez Polak. La solución era la opción A, que corresponde a TIP. Si siempre ha querido concursar en Saber y Ganar, ahora puede hacerlo desde casa y llevarse atención 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado en el programa hoy. Y Antonio ha dado la respuesta correcta. Es esta. Si sabe la respuesta, si la sabe, pues llame, llame ya ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra Saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde Fijo y 2 euros desde Móvil. Demuestre lo que sabe concursando con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte! Y no se pierdan la gran prueba de los sábados por equipos. Y seguimos. Llega la gran prueba de los sábados. Este es el marcador. Solo 100 puntitos de diferencia. A ver qué ocurre. Porque ya la primera cuestión de no os paséis está valorada en 200 puntos. Ya lo saben los espectadores que durante toda la semana, gran homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente en Televisión Española. Y por supuesto, Juanjo, aquí en Saber y Ganar hemos estado encantados de recordar a Félix y el hombre y la tierra. Aquí el gran, gran programa. Hoy vamos a hablar específicamente, Juanjo, de uno de los animales más bellos de la fauna ibérica. Y uno de los más amenazados. El lince. A principios de este siglo, atención, el lince ibérico estuvo a punto de desaparecer. Bueno, pero afortunadamente, gracias al programa Iberlince, dedicado a la cría, conservación y reintroducción de esta especie protegida, la población de este majestuoso felino ha crecido considerablemente. Sí, Félix le dedicó uno de aquellos programas precisamente al lince ibérico. Pero, ¿se imaginan la pregunta? ¿Cuántos ejemplares del lince ibérico viven en libertad en la península según el censo del año pasado, de 2017? Esta es la pregunta que les hacemos. Y atención, concursantes, porque es muy importante la pista que nos trae Pilar, que a lo largo de esta semana, con sus preguntas, ha estado muy cerca, precisamente, del hombre y la tierra. Hola, Pilar. Muy buenas, Jordi. Saludos a nuestros concursantes y, nada, les deseo muchísima suerte y a todos ustedes, feliz sábado. La pista, cuando quieras, por favor. Tengan muy en cuenta lo que les voy a decir. En 2002, solamente quedaban 94 ejemplares en libertad en Doñana y Sierra Morena. Gracias al Plan de Recuperación del Lince Ibérico, tras 15 años de esfuerzos, 15 años, la población se ha multiplicado por más de 5. En 15 años se ha multiplicado por más de 5. Piensen. Afortunadamente, gracias, Pilar. Ya han escuchado esa pista. Y repito, ¿cuántos ejemplares del Lince Ibérico viven en libertad en la península, según el censo del año pasado? Ahora, adelante, cuenten. Número de ejemplares. Escriban ya, por favor, en sus ordenadores, equipo rojo, equipo azul, una cifra sin pasarse. Este es el juego, no pasarse. Vamos a ver los marcadores. 501 es la cifra menor, 504 es la cifra mayor, la del equipo azul. ¿Y Juanjo? Gracias al programa europeo iberlince se han establecido nuevas poblaciones. En Badajoz, en Toledo, en Ciudad Real, también en la zona portuguesa del Valle del Guadiana. Pero preguntábamos cuántos ejemplares del Lince Ibérico viven en libertad en la península. Pues son 547. Afortunadamente, son más, más de las cifras que han marcado los concursantes. Por lo tanto, no se han pasado. El equipo rojo se quedó más corto, 547. Por lo tanto, los 200 puntos para el equipo azul. ¡Enhorabuena, equipo azul! Qué recuerdos, ¿verdad? Qué imágenes del hombre en la tierra. Andrea, seguro que es muy joven, pero ha tenido ocasión en las reposiciones. Sí, en los programas de archivo de Televisión Española es muy conocido y muy interesante. Y esta semana, además, esta semana, Antonio, ¿verdad? Que hemos disfrutado de estos programas y de este gran recuerdo. Seguro que usted fue un gran espectador del hombre y la tierra. Sí, no, lo perdía. Era una cosa que esperaba cada viernes. Me parece que eran los viernes. Efectivamente, esperábamos la llegada de una nueva entrega. El hombre y la tierra, el lince ibérico. Y enhorabuena por esa gran campaña. Ya tenemos 547 ejemplares. Ojalá sean más. Bueno, llega el momento de decidir quién marcha en el equipo rojo. Y en el azul, por favor, ¿me lo comunican? En el azul creo que Antonio quiere salir. Y en el rojo, ¿quién se va? Lucas. ¿Quién se va? Me voy yo mismo. ¿Sí? Lucas va al aeropuerto que tiene ocupaciones y Antonio al área de descanso, por favor. Sí, Lucas ya puede salir. Gracias. Seguimos. Siguen los concursantes, cambiamos de color y segunda pregunta valorada en 300 puntos. Juanjo, nos preguntamos, y muchos espectadores también seguro, ¿volveremos a ver un ser humano en la luna, pisando la luna? Algo se está moviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente Trump dice que tiene un plan. Pero dice luego que no tiene dinero. Y es que llegar a la luna costó lo suyo. Sí, miles, miles de millones de dólares, efectivamente. Vamos con esta pregunta. Atención, concursantes. ¿Cuántos millones de dólares, atención, de dólares, en cifras actuales, costó ir a la luna? ¿Lo han pensado alguna vez? No, por aquí. Marea. Marea, marea, dice Javier, marea. Pues sí, efectivamente. Pilar, no te marees, por favor, pero la pista. Necesitamos una pista. Adelante. Agarradita estoy. Presten atención a estas cifras. Entre los años 1959 y 1973, la NASA dedicó 23.600 millones de dólares de la época para explorar la luna. Pero con la inflación, ese dinero supondría ahora una cifra muy superior. En euros, más de 105.000 millones. Ahora lo que tienen que hacer es calcular, ya que les pedimos la respuesta en dólares. Piensen. Gran pista. Gracias, Pilar. Calculen respuesta en dólares. Repito la pregunta. ¿Cuántos millones de dólares en cifras actuales costó ir a la luna? Adelante. Cuenten, cuenten, hablen. Vamos a ver, hablen. 105.000. Y escriban esa cifra, por favor. Equipo rojo, equipo azul, adelante sin pasarse. Millones de dólares. Hay que ver. Lo tenemos. Veamos las pantallas. Atención. 99.000 millones de dólares, el equipo azul. Y para el equipo rojo, bastante más. 120.000 millones. Vamos a ver el récord de esos años, del 59 al 73, que decía Pilar. El récord fue para el año 1965, que fue de 5.200 millones de dólares, que hoy serían unos 40.920 millones. Vamos a ver la correspondencia entre el euro y el dólar. Como va oscilando, hemos tomado una media de un euro igual a 1,24 dólares. Por lo tanto, haciendo la operación, nos da una cifra de 131.750 millones de dólares. Menudo presupuesto. Equipo rojo, muy bien. Se han acercado a esos 131.000. Buen cálculo, buen cálculo. Han estado en la luna, se nota, ¿verdad? A rato. Nanán. Sí, sí, a ratos. El informático a ratos va a la luna, ¿verdad? Francisco. Estamos casi siempre en la luna, en nuestro estado natural. ¿Cómo se ve en Tomelloso la luna? Desde Tomelloso, ¿cómo se ve? Se ve principalmente redonda cuando está en luna llena. Esas noches de luna llena hermosísimas, ¿verdad? Muy bien. 300 puntos en definitiva para el equipo rojo. Se le van a los 300 puntos. Haremos marcadores. Fíjense, empate en el marcador. Increíble, fantástico en este instante. Llega la definitiva. Tenemos empate en el marcador. Hay 400 puntos para un equipo que si se lleva los 400, el que se lleve los 400 se convertirá en el equipo ganador hoy sábado. ¿Quién se queda para la definitiva, para la tercera? ¿Quién marcha? A ver, rojo. Se queda Nanán y en el azul se queda Andrea. Francisco, Javier, ya pueden salir. Dejan a sus compañeros. Ahí está. Nanán defiende el rojo, Andrea el azul. Y atención, vamos al cine. Bueno, ¿les gusta el cine de Clint Eastwood? ¿Han visto películas de Clint Eastwood? ¿Nanán? ¿Sí? Muchas. ¿Casi todas? ¿Andrea? Sí, bastante. Dice todas, Nanán. Bueno, pues Juanjo. Pues yo no sé si habrán visto ustedes 15, 17, Tren a París. Yo no la he visto. La tengo pendiente porque a mí generalmente me gusta el cine de Clint Eastwood. Es la última, efectivamente, Juanjo, la que acabas de nombrar. La última película de Clint Eastwood que sigue en activo, que sin duda es un gran profesional, gran director de Hollywood. Pero atención, esta es la pregunta. ¿Cuántas películas ha dirigido Clint Eastwood hasta la fecha? Saben que también como actor ha interpretado muchas, pero de eso no hablamos. Como director, esta es la pregunta. Vayan pensando. Pilar, seguidora de Clint Eastwood. Me encanta, Jordi. Gran actor y gran director. Y de toda su filmografía, yo me quedo con Los Puentes de Madison, con una grandísima Meryl Streep y Gran Torino, una gran película. Pilar, la pista cuando quieras. Adelante. Vamos allá. Tengan muy en cuenta que Clint Eastwood durante el siglo XX dirigió 22 películas, entre ellas La magnífica Sin Perdón. Pero en lo que llevamos del siglo XXI ha rodado otros títulos memorables, como por ejemplo Million Dollar Baby. Gracias, Pilar. ¿Cuántas películas ha dirigido Clint Eastwood hasta la fecha? Con esta última. Piensen en unas cifras tan solos. Deben escribir en el ordenador. Les dejo ahí unos segundos para pensar. Marquen esa cifra sin pasarse. Atención, Nanán, Andrea. Defendiendo los colores de su equipo, 400 puntos. Veamos las pantallas. Atención. 27 películas ha dirigido Clint Eastwood. Equipo azul. 32. Equipo rojo. ¿Se habrá pasado, Nanán? Que es la gran pregunta, Juanjo. ¿32? ¿32 o cuántas? 36. ¡36! Nanán, no se ha pasado. Nanán, no se ha pasado. Enhorabuena. Ha dicho que las ha visto todas. Las ha visto casi todas. Y sabía que eran más de 30. Lo tenía claro. Sí. Ha hecho un buen cálculo. Por lo tanto, los 400 puntos son para el equipo rojo que sube a 1.120. Adelante todos los concursantes. Los azules también. Es el equipo ganador esta semana. 1.120. Exactamente. 380 para cada uno. Lucas, Nanán, Francisco. Enhorabuena por esos 380 euros. Y les espero mañana para el pequeño gran minuto. Enhorabuena. Hasta mañana. Ya pueden despedirse sus compañeros del equipo azul. El equipo ganador marcha y el equipo azul, atención, llegan los retos. Andrea será la primera en jugar. Bueno, pero primero los 720 desaparecen de su pantalla, claro. Y van al bote. Nueva cifra en estos instantes. 3.150 euros. Lo he dicho, Andrea, que tiene el 2, ¿verdad? El más pequeñito. Sitúese, por favor, para el reto. Será la primera en jugar. Y ahora los caballeros abandonen el plató. Vamos a aislarlos con nuestra querida compañera Sara. Y Andrea, la primera en jugar al reto. ¡Suerte! Gracias. Ya está, Juanjo, con ese mismo reto para los 3. Adelante, primera toma, Andrea. Tiempo. Propio, adecuado para enseñar o instruir. Paso. Manifestación suave de ideas cuya franca expresión sería dura o malsonante. Paso. Cada una de las hojas de una puerta o ventana. Paso. Respirar profunda y entrecortadamente a causa del llanto. Paso. Modelo original y privario en un arte u otra cosa. Paso. Deshonesto o delicitud dudosa. Turbio. Correcto. Comprobar un hecho, establecer su veracidad, dar constancia de él. Comprobar, no. No es correcto. Paso. Propio, adecuado para enseñar o instruir. Solícito. No es correcto. Paso. Manifestación suave de ideas cuya franca expresión sería dura o malsonante. Tiempo. Pues se acabó el tiempo. Una palabra, Andrea. Una sola palabra. Gracias, Andrea. Ya puede salir. Dejar el espacio libre para que vuelva su compañero de equipo que ahora está fuera del plató, aislado y no sabe lo que ha ocurrido aquí. Y Antonio Ruiz, adelante. Llega el reto. Andrea nos ha dicho una palabra y a ver qué ocurre, Antonio. Así es que a escuchar, a escuchar esos enunciados y en busca de las palabras. Suerte y tiempo. Propio, adecuado para enseñar o instruir. Paso. Manifestación suave de ideas cuya franca expresión sería dura o malsonante. Eufemismo. Correcto. Cada una de las hojas de una puerta o ventana. Batiente. Correcto. Respirar profunda y entrecortadamente a causa del llanto. Sollozar. Correcto. Modelo original y primario en un arte u otra cosa. Arquetipo. Correcto. Deshonesto o de licitud dudosa. Turbio. Correcto. Comprobar un hecho, establecer su veracidad, dar constancia de él. Constatar. Correcto propio, adecuado para enseñar o instruir. Didáctico. Ahí estamos. Felicidades. Felicidades, Antonio. Bravo, bravo por ese pleno. Muy didáctico, Antonio. Muy didáctico. Enhorabuena. Gran pleno. Gracias, Antonio. Ya puede dejar ese espacio libre para que vuelva su compañero de equipo. Pero antes, antes, la pregunta exprés. Les invito a participar en la pregunta exprés y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Y Antonio ha dado la respuesta correcta. Es esta. ¿Qué pasaje del Quijote nos vendrá a la memoria si visitamos Campo de Criptana? A. Los molinos de viento. B. La visita a Dulcinea. Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde Fijo y 2 euros desde Móvil. Recuerden, el ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. Suerte. Y adelante, Javier. Vuelve al plató. Ya está aquí, Javier. Fíjese qué pleno más bonito su compañero Antonio. Precioso. A repetirlo. Ánimo, Javier. Mucha suerte. Y ahí está ya Juanjo. Adelante, tiempo. Propio, adecuado para enseñar o instruir. Didáctico. Correcto. Manifestación suave de ideas cuya franca expresión sería dura o malsonante. Paso. Cada una de las hojas de una puerta o ventana. Patiente. Correcto. Respirar profunda y entrecortadamente a causa del llanto. Paso. Modelo original y primario en un arte u otra cosa. Arquetipo. Correcto. Deshonesto o delicitududosa. Paso. Comprobar un hecho. Establecer su veracidad. Dar constancia de él. Confirmar. No es correcto. Paso. Manifestación suave de ideas cuya franca expresión sería dura o malsonante. Eufemismo. Correcto. Respirar profunda y entrecortadamente. Correcto. Deshonesto o delicitududosa. Turbio. Turbio. Tiempo. Turbio entró. Entró. Seis. Muy bien. Bueno, pues, Juanjo solo le ha quedado una. Sí, sí. Yo constato que entró Turbio. Porque constatar es comprobar un hecho, establecer su veracidad, dar constancia de él. Y constatamos que Javier y Antonio con ese pleno, los dos están mañana con los compañeros del equipo ganador en busca del pequeño gran minuto. ¿De acuerdo? Mucha suerte. Hasta mañana. Gracias. Andrea, por la pregunta decisiva. También. Mucha suerte. Y nos despedimos. 3.000 ya. 3.150 euros en el bote. Gracias a todos. Feliz sábado. Y mañana les esperamos. Gracias. Hasta mañana.